Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al destacamento de seguridad del Centro Penitenciario Tenerife II han detenido a un hombre de 25 años de edad, vecino del municipio de Santa Cruz de Tenerife, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas. El ahora detenido fue interceptado por la patrulla de la Guardia Civil que se encontraba prestando servicio de seguridad en el exterior del citado centro penitenciario. Los agentes lo sorprendieron lanzando un paquete hacia el interior del recinto, el cual contenía tres teléfonos móviles con sus correspondientes cargadores y cuatro piezas de hachís, con un peso aproximado de 68 gramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!